...más grande en el centro y los medianos a mi izquierda, ¿eh? Para que los técnicos ya vayan sabiendo. Vinicius Herrera juega con viva. Una categoría por cancha. Todos los chiquitos van a jugar a mi derecha. Cancha número uno. Cancha número dos, los chicos más grandes. Cancha número tres, los chicos del medio. Las Moscas, Santanita, cancha número dos aquí. Vamos a poner cancha uno, a la de la derecha cancha dos, a la del medio cancha tres. Entonces, Herrera libera. Las dos, el cancha dos, las Moscas, Santanita. Las dos, el que nos. You can trust me anytime. Somewhere of fate, there is some of you. Oh, you're dancing in my mind. Oh, 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 little greenie. I'm your fool, come on. Teach me the rules. I will send an SOS for love. Oh, 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 little greenie. I'm your fool, you in love like I do I'm unsungburning and春's gone I'm sans started I'm sorry ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 para que te letras. Son buenas tiones. Mato, mato... ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!